Y en sus ojos tiene mi clienta, bonitos modos, que chula mujer Aunque soy pobre, soy muy borracho, así me quieren, ¿por qué sabe querer? No sé qué siento por esa frienda, por su boquita, por Dios Rosa Aunque en el mundo hay muchas nietas, pero no todas, las quiero por igual Hay que partidio cuando me acuerdo, de los besitos que ella me dio Desde su boca tan misteriosa, que en la vida no me lo olvido No sé qué siento por esa frienda, por su boquita, por Dios Rosa Aunque en el mundo hay muchas nietas, pero no todas, las quiero por igual Hay que partidio cuando me acuerdo, de los besitos que ella me dio Desde su boca tan misteriosa, que en la vida no me lo olvido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!